Bueno, estoy de nuevo en marcha, me he preparado ya, me he puesto las botas, pantalón intermeable y vamos a hacer un recorrido, a ver cómo está todo por ahí. Ya veis cómo va bajando por aquí el río, ¡guau! ¡Fuera! Tremendo. Limpiando un poco las arquetas, veis con qué fuerza baja, este es otro río, otro río, con qué fuerza baja por aquí, ¡guau! Aquí se junta el afluente de Mariano con el afluente de Feli. Este color me imagino que va a bajar de la zona del cementerio. ¿Qué tal, Feli? Bien. ¿Cómo está, cómo baja el río? Hasta arriba. Hasta arriba. Está casi llegando el agua al puente, a la pasarela esa. Sí, 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 sí. Voy a ver, voy a seguir dando una vuelta. Bueno, esto lo bajará del cementerio, claro. Bueno, bajamos. Seguimos. Está ahí abajo. Bueno. Ya veis, ¿eh? Mira. Vamos a seguir, vamos a seguir el curso del río y vamos a bajar hasta la pasarela de madera. A ver, desde allí vamos a observar en directo la fuerza que va atreviendo el río. ¡Hole a humo! Ahora ahí viene Víctor. Sí, Ángeles. Baja la ventanilla. Habéis visto cómo baja el río, ¿no? Pues veis, porque está igual de arriba en los puentes. Pues y bajará, ya bajará más, ¿o qué? Me voy a, me bajo a la pasarela, a ver desde allí cómo está todo. ¿Eh? Mucha, mucha está cayendo. Voy a bajar a la pasarela. Está casi a la altura del puente ya, ¿eh? Ya sabemos que no vamos a poder hacer nada. La naturaleza va a llevar su curso, pero bueno, yo creo que sí. Por lo menos, no sé. Al pueblo no es que le vaya a gestar en demasía esto. Pero ojo, están los campos saneados. Bueno, en la cámara me imagino que no se aprecia el ruido que hace el río. Pero la verdad es que da miedo, ¿eh? Bueno, fijaros en el fondo de la montaña. Han nacido ahí unas cataratas. Vamos, el nuevo salto del ángel. Vamos, el nuevo salto del ángel. No sé si se podrá escuchar, pero la verdad, ¿eh? Esto da miedo verlo. No sé si se podrá escuchar. Se aprecia los golpes de las piedras que deben de ir por debajo del río y de los troncos que se sienten el puente como vibra a la vez que pega un golpe Bueno, ya veis como van los campos Bueno Hoy el que quiera pasar hacia la Fue de Salinas lo tiene un poco crudo o se trae un equipo de buceo o no pasa ya veis aquí se acaba el camino y ya veis que lo que lo es que se va a hacer y ya veis que lo ¡Suscríbete! Bueno, voy a... Bueno... Podría parar la grabación, pero bueno, vamos a seguir... Hacia... Hacia el pozo de la billeta, a ver... ¿Por qué? ¿Por qué? Hacia el pozo de la billeta... ¿Por qué? ¿Por qué? hoy también, hoy a Ángel también le vamos a dar bueno, Ángel, joder Ángel igual está al otro lado, ¿eh? joder ah, pues ahora que lo dices, el coche el coche no está aquí Ángel estará estará arriba bueno, esperemos que tenga alimentos porque este sí que este sí que se ha quedado incomunicado por ahí no podrá pasar como no baje el río bastante y hoy me extraña que me extraña que baje hoy mucho se va a quedar hoy a dormir con las ovejas bueno, Enrique no querías limpiar el pozo de la olleta pues me parece a mí que ya te han hecho el trabajo, ¿eh? yo creo que esto hoy se ha tenido que limpiar bien oye, bonito, ¿eh? Polín, si esto estuviera si esto estuviera limpio que le bajara el agua aquí siempre sería un espectáculo también bonito ahí ver las cascadas estas de la ladera con qué genio baja por aquí con qué genio baja por aquí en revés y 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 Quien diría que ahora aquí se puede uno, aquí se bañaba uno, hace un par de meses. Espero que no me caiga oigo. Bueno, vaya el ruido que hacen. Tienen que estar por ahí dentro de unos bolos, mirar el árbol aquel. Ahí se ha quedado cruzado un tronco y los bolos por debajo del agua hacen un ruido impresionante. Voy a seguir el curso del río, aún me quedan 25 minutos de grabación, pues oye, los voy a aprovechar al máximo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.